El papá de Marcos de Gran Hermano 2022 reveló impacto en sus hijos su separación, lo tomaron como a horas del emocionante reencuentro de Marcos Ginochio con su papá dentro de la casa de Gran Hermano 2022, Telefe. José visitó a La Barbarosa, magazine del mismo canal que sigue el día a día del exitoso reality, donde el salteño le contó a Georgina Barabarosa cómo afectó en sus tres hijos su separación de Carola, su esposa y madre de los chicos. Siempre fuimos una familia muy unida. Yo estoy separado de la mamá de Marcos hace. Punto 11, 12 años. Tenemos una excelente relación. Con ella nos juntamos. Vemos las galas juntos. Inclusive, a veces comemos asados, tomamos café y salimos. Está todo bárbaro. Pero a los chicos les costó mucho la separación, comenzó explicando José. Al tiempo que agregó sincero, uno cuando se separa hace como un duelo. Es una cuestión sensible. Y ellos también lo tomaron como un duelo, refiriéndose a la ruptura familiar. Fue allí cuando detalló, yo tengo tres hijos. Valentina, que tiene 26, José, que tiene 24. Y Marcos, que tiene 23. Cuando nosotros nos separamos, Marcos tenía 12 años y al muy poquito tiempo José ganó una beca para terminar sus estudios secundarios a Europa. Para él fue un golpe. Y acto seguido, el papá de Marcos agregó otras dos situaciones que marcaron profundamente al participante de Gran Hermano, para Marcos. El primer duelo había sido la separación. El segundo duelo fue el de José. Y el tercer duelo fue el de Valentina. Que se terminó yendo. Él quedó solo. En tanto, sobre cómo es la relación que mantiene con Marcos, José reveló, él siempre vivió con su mamá. Yo vivo a muy poca distancia. Siempre nos veíamos, pero la relación quedó afectada en lo emocional. Todo tiene su tiempo, su maduración. Wanda Nara ingresó el jueves a la casa de Gran Hermano 2022 junto a los jurados de Masterchef. Ciclo gastronómico próximo a estrenar su nueva temporada por Telefe. Lo cierto es que en las redes tuvo mucha repercusión el pícaro comentario de Wanda a Marcos Ginoxio y los memes no tardaron en llegar en Twitter. Se dio un curioso un ida y vuelta entre la conductora y el participante que dio mucho que hablar en las redes sociales. Marcos te veo un poco perdido, le dijo Wanda al verlo en la labor gastronómica. En la cocina estoy un poco perdido pero bueno, vamos a hacer. Coma reconoció el joven. Comillas pero un omelette. Es tipo cocina básica, lo tenés, le preguntó la morocha. Lo tengo, contestó seguro Marcos. Y Wanda lanzó consultándole al jurado del reality de cocina, bueno. Si no yo te puedo ayudar un poco. Yo lo puedo ayudar o no. Al instante, Twitter se inundó de memes con ese particular momento entre Wanda y Marcos en el popular reality. Mira. Așa-i pe tonu, underground, de 97 am dat tonu, dar nu ca Vodafonu, și acum rap-ul-i moda onu. Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un niscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor. Că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau și-o scarul mare.